Se lleva a cabo una misa por el aniversario de la ciudad, estando presente el ingeniero Jorge Dávila Peña, alcalde municipal, acompañado por síndicos, regidores y personal de presidencia municipal. Asimismo asistió la señorita Parras 418, Claudia Aguilar, como también público en general. El párroco de la ciudad, Víctor Verdín, inició la eucaristía de aniversario en donde mencionó cuidar el municipio y hacer de Parras un mejor lugar para vivir. Así transcurrió la misa y muy atento se mostró el público asistente a las palabras del sacerdote Víctor Verdín. Durante la eucaristía, el ingeniero Jorge Dávila Peña y personal de presidencia municipal hicieron la entrega de despensas al párroco. La misa se realizó a la una de la tarde en el colegio de San Ignacio de Loyola. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!